.fm Adrenalina pura Surf and Rock Surf and Rock Live streaming Surf and Rock .sm Y ahora si, viajamos para Mar del Plata para hablar con Lucas Santamaría ganador de la primera parada de este circuito argentino de surf, el Surf Tour 2018 se llevó a cabo el Quicksilver en Roxy Open, ahí en Hollow Beach, lo tenemos enganchado a Lucón, un placer tenerte como siempre, Lucón querido bienvenido y felicitaciones ¿Cómo va? Gracias Rama querido, todo tranqui la verdad que muy contento por este triunfo hacía bastante tiempo que no ganaba así que hemos vuelto ahí a ganar, así que muy feliz Bueno, arrancando con el pie derecho La verdad que sí, la verdad que estamos cerrando el año de una buena manera y el inicio del circuito este, ha sido positivo así que una linda fecha lindos días, solitas un lindo ambiente en general así que nada, esto recién arranca pero bueno, este, a seguir mirando para los próximos campeonatos Bueno y Hollow Beach, un lugar una playa que conoces de memoria ¿no? Estás mucho tiempo del año ahí entrenando también, preparando ¿no? Con todo Y mirá, la verdad que Hollow es una playa que me gusta mucho este, he tenido muchísimas sesiones muy muy buenas ahí y la verdad que la disfruto un montón este, sí, sí, sí he tenido, he tenido entrenamientos ahí, este, mismo he estado en la escuelita de Martín ahí así que la ola también, este, la conozco bastante así que, sí, sí fue un lindo inicio un buen inicio del circuito en una muy linda playa Bueno y como viste el nivel sé que estuvo bastante parejo ahí con Tomás López Moreno con el Chelo también con Lele Mirá, la verdad que el nivel es altísimo este, está para cualquiera todos surfean muy bien están compitiendo muy bien que también es otro factor importante y la verdad que me siento muy contento de haber ganado porque, porque sigo sigo ahí, este buscando el triunfo del título y y bueno, con el nivel que hay actualmente, la verdad que me pone muy contento estar ahí todavía Bueno y venís de un par de temporadas también ya de buen surf hace un par de años venías también de una recuperación importante en la rodilla como que eso ya quedó atrás ahora llega una buena etapa te agarra bien física mentalmente este 2017 ya principios del 2018 Sí, la verdad que el tema de la lesión de la rodilla ya está está casi cerrado la verdad que viste, siempre una lesión puede estar molestando en algunos momentos pero pero sí ya ya desde el año pasado que obtuve algunos podios en algunos campeonatos y y ahora arrancando de esta manera este puedo decir que estoy más relajado con ese con ese tema he dedicado bastante entrenamiento para mantener la firma de la pierna y mantener disciplina para para que no se vuelva a lesionar que que la verdad que sería un garrón ya que este me perjudicaría mucho para para surfear totalmente bueno y ahora listo para lo que va a ser en enero ¿no? la segunda parada ahí con la fecha el riff sí ahora ya estamos en vistas a la próxima fecha la verdad que viene muy organizado el circuito ya hicieron una conferencia de prensa muy buena previa contándonos las fechas del circuito y bueno ya ahora apuntando enero para para desempeñarme de la mejor manera en el riff bueno Lucón queríamos saludarte gracias por atendernos en este día especial termino hoy al mediodía esta primera parada del circuito y nos estaremos viendo seguramente ya en enero en tus playas de Mar del Plata gracias Rama por todo un saludo grande para todos y bueno gracias por el espacio le mando un abrazo grande abrazo grande loco felicitaciones y a meterle con todo este es tu año muchas gracias bueno Lucas Santamaría charlando con nosotros en vivo flamante ganador hoy de la primera parada del circuito argentino el surf tour llevado a cabo en las playas de Honovic ahí se llevó a cabo hoy el Quicksilver Unroxy Open llegará el momento del riff seguramente a partir del 10 12 de enero estuve escuchando será en la playa Mariano pero bueno estaremos oportunamente con toda la cobertura seguimos disfrutando esta tarde con un poco de reggae aquí en Surf and Rock Radio ¡Gracias! What kind of man could create such creation?